hola hola babies cómo están cómo se encuentran en el día de hoy como siempre antes de comenzar con el videito quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que suba un nuevo vídeo youtube les avisa ahora sí dicho esto empecemos lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy babies es de ignacio antonia y max valenzuela pues en el día de ayer nacha subió un vídeo a tiktok el cual el 90% de los comentarios decía que hacía referencia a max pues en dicho tiktok ella utilizaba el filtro de a qué edad conocía el amor de mi vida y mágicamente el número que salió fue 16 a qué edad conocía el amor de mi vida y luego de que saliera el número nacha puso cara de desentendida y colocó en la descripción el filtro es fake a pesar de esto a mucha gente no le pareció indicado y comenzaron a dejarle comentarios diciendo la neta lo hiciste con intención porque si yo no quiero que mis seguidores especulen cosas no subo el vídeo y lo intento de nuevo y listo otros también llamaban innecesario que etiquetaran a max valenzuela en los comentarios también acusaban a nacha de querer regresar con max o que quería armar polémica con este filtro y por supuesto no faltaban los comentarios en donde mencionaban a kevlex y decir que la intención de nacha era lastimarlo por lo último que había sucedido la verdad babies yo no estaba muy informada sobre la relación de nacha y max por lo que decidí buscar a qué edad se habían conocido y lo que me impresionó es que max solo tenía 12 años cuando se vieron por primera vez y en ese momento él ya tenía un crush con ella aunque nacha estaba de novia con otro chico si antonia es la que te gusta y con mi polona nos miramos así como que tierno cosita porque clara y tenía como 12 y yo entonces como que nunca es la misma pensaba que iba a estar con él y por otro lado tenemos a kev comentando este vídeo que estamos viendo en pantalla en el cual se nega que ganas de volver a cuando kev e ignacia aún ocultaban su relación y así nadie intentaba arruinarla ya que según los fans de kev el haber filtrado el audio en donde se hablaba de una supuesta infidelidad a nacha solamente fue una estrategia para que ella lo terminara pero regresando al comentario de kev él solamente dejó un emoji de una carita llorando mientras tanto max está retomando viejas amistades y una vez que volvió a chile se lo vio de nuevo junto a anto la cual según una página de chismes en tik tok ella es la chica con la cual supuestamente max había engañado a ignacia antonia en el pasado aunque ella no es la única amiga con la cual se juntó ya que también max subió esta foto a su perfil con otra chica diferente a la cual describió como otra persona fuera regresando a kevlex en el día de ayer él había subido este tik tok desde un aeropuerto y había puesto en la descripción ya casi es mi cumpleaños a donde creen que voy a lo cual él respondió este comentario en donde decía a ver a ignacia antonia así como este otro en donde le decían méxico y bueno bien sabemos que es allí en donde nacha se encuentra y por último le dio me gusta este en donde decían a ver a ignacia antonia díganme en los comentarios babies qué opinan ustedes creen que kev y nacha se merezcan una segunda oportunidad otro tik tok que subió kev es este el cual decía de qué país es el amor de mi vida y había salido la banderita de españa a lo cual sucedió algo que no pasaba hace mucho y era que ignacia le comentara uno de sus tiktoks pasando a otro tema babies vamos a hablar sobre nicole figueroa y augusto jiménez y los cuales nuevamente volvieron a reavivar rumores de que están esperando su primer hijo y esto sucedió luego de que en el día de ayer augusto subieron tiktok junto a nikki y una prueba de embarazo en mano eres comida china peter me voy a casar no digas mamadas mary jane y la pregunta aquí es porque a august y nikki tenían un test de embarazo lo compraron solo para hacer el tiktok o realmente querían sacarse la duda como diría el rock contreras qué está pasando realmente mientras tanto nikki en twitter dijo no me lo esperaba sinceramente y aunque no aclaró de qué hablaba si dijo en otro tweet no estoy hablando del concierto pasando otro tema así como ian ferb hace unos días otra que también expresó sus ganas de ser mamá solamente por la ropa bonita que había para niños es nicole garcía la cual luego de irse de dubai se encuentra actualmente en italia junto a hacer amigos yo cuando tenga un bebé en esto que precioso esto amigos esta es mi marca favorita del mundo y tienen ahora ropa de bebés what o sea como de jovencitos me encanta miren qué preciosura vinimos a comer con la people y nada primera vez en mi vida que me traen la limonada así es una limonada pero oh my god yo la voy a hacer mis famosas no reconocidas en italia y en youtube yo no puedo creer esto miren qué le puse tan bella mi bebé le puse si estaría bien dónde estás reportando desde italia milano hace mucho frío amigos no vengan no si si vengan pero hace mucho frío estamos mi mamá anda en modo ejecutiva yo ando en modo deportiva pero y la yanser anda en modo y ahora si babies pasando el último tema de este vídeo vamos a hablar sobre Kimberly Loaiza la cual acaba de llegar a los 60 millones de seguidores en Tik Tok hace tiempo ya que Kimberly Loaiza se encuentra en el top 10 de las personas más seguidas en el mundo tan solo debajo de personas como charlie d'amelio Bella Porch entre otros otra cosa para resaltar de Kimberly es que es la única persona de latinoamérica en dicho todo sin dudas la lindura mayor la está rompiendo ahora sí baby llegó el momento de los saluditos y los primeros dos son para juan pablo y luciana ortiz mesa otros saluditos para morena cabrera y camila espinoza más saluditos para liscuba desde paraguay y otro para maría guadalupe ulín y ahora sí los últimos saluditos de este vídeo son para jane the killer margari peña y mia jiménez espero babies que les haya gustado el chismecito y nos vemos en un próximo vídeo besos chau 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 chau